Hola amigos, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, hoy es lunes y espero que hayáis pasado un fin de... genial Bueno, hoy aquí en Madrid por lo menos es fiesta para los peques, así que no sé si vosotros allí donde viváis, en vuestras ciudades, también tendréis fiesta, ¿no? Pero aquí en Madrid hoy sí es fiesta Y hoy os traigo un piano Este piano es de Vitec y se llama Armando y su orquesta Es un piano de plástico Tiene cinco letras Tiene un tambor Un mono Y aquí tiene un botón de encendido Bueno, de apagado Este es musical Y este es con el sonido de los animales Aquí detrás tiene un botón para menos y más volumen Así que ahora vamos a encenderlo Y veréis Esta es la función de la música Si por ejemplo le damos a este botón verde A este botón azul el perrito El cerdito La vaquita Y el elefante El tambor del pollito El mono que se gira ¿Ves? Por cada lado tiene un sonido Y ahora vamos a poner la función de los animales Ven a cantar conmigo Soy un mono, me gusta cantar Todos saben tocar Torre mi paso lácido Únete y pásalo bien Está chulo, ¿verdad? Siente el ritmo Ven a cantar conmigo Yo toco la guitarra Ven a cantar Sin parar Estaremos juntos Tú y yo Para los peques es súper divertido Gato En esta función nos dice Los diferentes tipos de animales que hay Y los sonidos que ellos hacen Perro 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 Vaca Elefante Así que nada amiguitos Espero que os haya gustado mucho Y mañana vengo con otro vídeo Hasta luego Un besito